VM Radio presenta Comunidad Aspen, muy buenos días Iniciamos el webinar Aspen MX, cooperación y confrontación El escenario multilateral en la era del COVID Toma la palabra el señor Luis Gerardo del Valle, presidente de Diaspen Instituto México Muchas gracias, muchas gracias al doctor Juan Ramón de la Fuente Por aceptar esta invitación a participar en este seminario de Aspen Instituto México Hoy Aspen Instituto está de manteles largos El embajador de la fuente fue el fundador, el presidente fundador de Aspen Instituto en México Y gracias a él tuvo un lanzamiento verdaderamente importante Y nos dejó ahí una responsabilidad muy elevada Fijó un estándar muy elevado Y afortunadamente Aspen Instituto ha seguido con los pasos que el doctor de la fuente inició El día de hoy el embajador de la fuente va a tocar un tema fundamental Y quién mejor que él para hacerlo Acerca de la cooperación y confrontación El escenario multilateral en la era del COVID Y debo decir que quién mejor que él para hablar de México en sus relaciones multilaterales Al ser el embajador de los Estados Unidos mexicanos ante Naciones Unidas Pero además por el hecho de que logró que México tenga un asiento en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas Que tenga un asiento además en el Consejo económico y social De las mismas Naciones Unidas Y además que tenga un asiento en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra Algo que es prácticamente sin precedente en la presencia internacional de nuestro país Entonces realmente estamos muy entusiasmados de escuchar lo que el doctor de la fuente nos va a comentar Aspen Instituto México decidió invitar el día de hoy como testigo de honor Al doctor Raúl Contreras Bustamante Director de la Facultad de Derecho del UNAM Gracias por la relevancia que este tema tiene también para el derecho en nuestro país Y por el hecho de que el doctor Contreras Bustamante es un gran constitucionalista también muy respetado Gracias por estar aquí Raúl Y va a estar también con nosotros Natalia Saltalmaquia Sicardi En este evento Como siempre el embajador Berruga Enrique Berruga moderando Y además de manera muy interesante Porque el embajador Berruga fue subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte Y además fue también en su momento embajador de México ante Naciones Unidas El embajador de la fuente Actualmente como ya lo mencioné Es embajador ante Naciones Unidas Fue secretario de Salud de México Presidente de la Academia Mexicana de Ciencias y de la Academia Nacional de Medicina Director de la Junta Directiva del Programa de la UNO contra el SIDA en París La Sociedad Internacional de Universidades en la UNESCO Y el Consejo de la Universidad de las Naciones Unidas en Tokio Es autor Ocoautor de 23 libros y de más de 200 publicaciones Y ha recibido entre muchos otros El Premio de Investigación Biomédica de la Academia Nacional de Medicina El de Ciencias Naturales de la Academia de la Investigación Científica El Premio al Mérito Médico del Consejo de Salubridad General Y el Premio Nacional de Ciencias y Artes del Gobierno de la República Es doctor honoris causa por 20 universidades en México, Canadá, Estados Unidos, Europa y Sudamérica Antes de ser nombrado embajador de nuestro país ante la ONU Apreció el Consejo del Aspen Institute, como ya lo mencioné Y dirigió el Seminario de Estudios sobre la Globalidad en la UNAM Desde donde impulsó proyectos para mejorar la disponibilidad de analgésicos, opioides Para el tratamiento del dolor y de los derivados del cannabis para uso terapéutico Así como para conocer los efectos de la violencia en la salud mental En colaboración con la Fundación GRA Y promover el derecho que tenemos una muerte digna Entre sus publicaciones recientes destacan Marihuana y Salud Salud Mental y Medicina Psicológica ¿A quién le importa el futuro y la sociedad dolida, el malestar ciudadano? El doctor de la fuente es egresado de la Facultad de la UNAM De Medicina de la UNAM y de la Clínica Mayo de Rochester En Minnesota, Estados Unidos Debo decir que el doctor de la fuente es uno de los seres humanos más brillantes que conozco Y además un gran mexicano y amigo Natalia Saltalamacchia Sicardi Es profesora del Instituto Tecnológico Autónomo de México Desde 2004 Ha sido directora de la Cienciatura de Relaciones Internacionales en el ITAM Así como directora del Centro de Estudios y Programas Interamericanos Forma de CEPI Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores Como investigadora nacional nivel 1 Entre 2015 y 2018 se desempeñó como directora general del Instituto Matías Romero De la Secretaría de Relaciones Exteriores Y fue una de las vicepresidentas de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales Es doctora por la Complutense de Madrid Maestra por Johns Hopkins University Y es egresada de la Licenciatura en Relaciones Internacionales del ITAM Es autora y editora del libro México y Multilateralismo del Siglo XXI Junto con Olga Pellicer y Guadalupe González Y coordinó junto con Ana Covarrubias Los Derechos Humanos en la Política Exterior Seis Casos Latinoamericanos Ha colaborado con artículos para revistas académicas y capítulos en libros sobre temas relacionados Con derechos humanos con derechos humanos en la política internacional Regionalismo y multilateralismo Asimismo ha publicado artículos de opinión en periódicos y revistas Desde el 2006 forman parte del Consejo de Redacción De la Foreign Affairs Latinoamérica Revista Y ha sido integrante del Comité Editorial de la Revista Estudios del ITAM Y del Consejo Editorial de la Investigación del Periódico Reforma Además ha sido parte de distintos jurados Donde destaca el concurso de ascenso de la rama diplomático consular del Servicio Exterior Mexicano El premio Adrián Layuz para Tesis de Licenciatura del Colegio de México Y el Consejo Consultivo Acervo Histórico Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores Y es miembro del COMEXI Del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales Ha participado en diversos congresos, seminarios, conferencias Impartidas en diversas ciudades del mundo En diversas instituciones, líderes en la academia Y además ha impartido conferencias en el Instituto Matías Romero Y la Secretaría de Relaciones Exteriores Muchas gracias por estar aquí Natalia Y embajador, te cedo la palabra para iniciar con el evento Muchas gracias Luis, es un placer para mí estar moderando este panel Juan Ramón, muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros Natalia Un placer tenerte siempre Doctor Contreras, muy bienvenido a nuestro webinar El día de hoy vamos a tocar el tema de la confrontación Y la colaboración, la cooperación internacional En el espacio multilateral A lo largo de la sesión estaremos conectados Con Radio UVM Con varias facultades de la UNAM También nos pueden seguir a través del sitio de Sopitas Y de Facebook, en YouTube también Y el periódico El Universal también está dando seguimiento A través de sus diferentes canales A esta importante sesión De nuevo, muchas gracias Embajador de la Fuente Estamos viviendo un momento inédito En la historia del mundo, creo En los últimos quizás 100 años No hemos visto una conjunción Quizás desde el 1918 emblemático Que estaba la fiebre española El fin de la Primera Guerra Mundial Pero con un componente adicional Que es que hay un ambiente de confrontación Entre algunas de las principales potencias O las grandes potencias del mundo En un momento en el que parecería invitar A toda la humanidad A establecer un esquema de cooperación inusitado En el planeta Esta contradicción, digamos Este choque de tendencias ¿Cómo lo visualizas desde tu asiento En la misión de México ante la ONU? Ya activé mi micrófono Bueno, muchas gracias por la invitación Muchas gracias Luis Gerardo Gracias Enrique Así que un gusto platicar Con una académica tan distinguida Como lo es Natalia Y tener la oportunidad también De hacerlo con el director De la Facultad de Derecho De la UNAM Mira, para contestar tu pregunta inicial Enrique, que te agradezco Porque nos da la oportunidad Digamos, de poner un poco El contexto general A partir del cual podemos entrar en detalles En efecto, como tú bien señalas Veníamos viviendo Haciendo grandes tensiones geopolíticas Fundamentalmente Por la guerra comercial Entre las dos grandes potencias Los de diversos conflictos violentos y armados Que en los últimos años resurgieron O se acentuaron En diversas partes del planeta Una crisis climática existencial De gran envergadura Y una crisis de confianza En las instituciones y en los liderazgos Pero como si esto fuera poco Apareció lo que el secretario general De la ONU Antonio Guterres Ha llamado el quinto jinete Del apocalipsis Que es la pandemia ¿No? La enfermedad por COVID-19 Que literalmente Deja al desnudo El sistema Y nos muestra Con un enorme realismo Las inconsistencias La enorme desigualdad Que se venía gestando Y que aunque se había advertido No se había querido reconocer Y que frente a la pandemia No hubo más remedio Que afrontarlo Porque se nos vino encima Una crisis de salud Inimaginable Que lleva Pues las últimas cifras Son más de 40 millones de enfermos Más de un millón de muertos ¿No? Y junto con ello Una crisis económica Que no se había visto Según los expertos Desde la gran depresión De 29 Bueno Entonces ese es el Ese es un poco el tablero A grandes rasgos En el que estamos Tienes toda la razón Es un tablero inédito Por la enorme complejidad Que representa simultáneamente Se habían presentado Problemas de esta naturaleza En los primeros 75 años De la ONU A partir de la formación De la ONU Pero nunca todos juntos En el mismo En la misma circunstancia Que es lo que le da A mi modo de ver Una gran complejidad Ahora Aquí Surgen Dos grandes tendencias A ver Qué dice Natalia Y qué te parece a ti Que tú también eres experto En la materia Por un lado Surgen Con mucha fuerza Los nacionalismos ¿No? Este Porque ven En estas condiciones De 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 tanta complejidad Posibilidades De consolidar Su hegemonía ¿No? Su hegemonía económica Su hegemonía Geoestratégica Y La pandemia Les da la oportunidad Por llamarlo De alguna manera De tratar De posicionarse Y entonces viene Todo esto que estamos viendo De la infodemia La guerra De las cifras La carrera Por las vacunas Etcétera Porque lo que está De por medio Es la posibilidad De consolidar Una hegemonía Frente a toda esta crisis Y por el otro lado Resurge Con Creo yo Con una Enorme pertinencia La idea De que Ahora es Cuando se requiere Realmente De un Multilateralismo Renovado De un Multilateralismo Moderno Porque la Solución A los problemas Globales Solamente Vendrá De modelos Multilaterales Integrales Y de cooperación Es decir La realidad Es que ante Los problemas Globales Como los que Brevemente He enunciado Ninguna respuesta Nacionalista Va a ser capaz De satisfacerlo Pero claro Eso lo podemos Podemos decir Quienes Vemos El panorama Con cierta Objetividad Quienes Están Empeñados En promover Su nacionalismo No lo ven así Y no quitarán El dedo del reglón Entonces Yo creo que La gran Confrontación Que se vive Hoy en día Más que nada Es la de estas Dos posiciones Los nacionalismos A ultranza Representados Por las grandes Potencias Con sus intereses En prácticamente Todos los ámbitos Y la posibilidad Del resurgimiento De un multilateralismo Que reconozca Sus errores Sus limitaciones Y parta De un principio Que nos da También La pandemia Como marco Fundamental De referencia Y es que Nadie estará a salvo Hasta que todos Estemos a salvo Como lo ha reiterado Varias veces El secretario general Esa es la esencia De la posibilidad De un resurgimiento Del multilateralismo Pero ese es el encono En el que creo Que estamos En este momento Me llama la atención Juan Ramón Que en un momento Como el que describes En el que efectivamente Hay este choque De tendencias De algunos países Sobre todo Las grandes potencias De buscar soluciones propias Que organismos Especializados Como la OMS Son sujetos Precisamente De esta presión Estados Unidos Se retira De la OMS Hay un repliegue Incluso En la cooperación Científica Dentro de la propia OMS Cuando parecería Que debería tener Incluso dientes ¿No es cierto? La OMS En estos momentos Porque como bien dices No puedes tener Todo un frutero Con varias manzanas O dos o tres manzanas Que te vayan a contaminar El resto de la fruta Entonces creo que es muy importante Que hubiera algún mandato Inédito Digamos especial En estos momentos Pactado en la Asamblea General Probablemente Para que se pueda Tener mucha más incidencia Por parte de estos organismos Para que efectivamente Las frutas Que puedan estar Contaminadas Se puedan ir aislando Del sistema ¿Tú ves esa posibilidad De que se le pueda dar Algún tipo de mandato Más especial A este tipo de organismos? Sí Sí Afortunadamente Enrique Y coincido Es absurdo Que en medio De una pandemia Se trate de debilitar Al organismo Que hemos creado Para contender Con estos tipos De problemas Es una contradicción Casi esquizofrénica Si me permiten El término Es inexplicable Porque la OMS Primero diría yo Ha cometido Algunos errores En el manejo De la pandemia Yo quiero Que levante la mano Quien no haya cometido Errores En este proceso Estamos ante un virus Nuevo Que no conocíamos Que no entendíamos Bien cómo se propagaba Que seguimos Sin entender Muchas cosas No obstante La OMS Ha tenido la capacidad Para enmendar Para corregir Y estar a la cabeza Y hoy por hoy Sigue representando La mejor opción Que tenemos Para acabar De contender Con la pandemia La amenaza De Estados Unidos De salirse Enrique No se ha consumado Y no es tan fácil Porque resulta Que la inclusión De los Estados Unidos En la OMS Fue aprobada Por el Senado Y no parecería Proceder Una decisión Unilateral Del Ejecutivo Tendría que pasar Por el Senado Y vamos a ver Qué pasa En las elecciones Próximas Pero la amenaza Es muy grave Porque Estados Unidos Porque Estados Unidos Representa El 15% Del presupuesto De la OMS Entonces Si se sale Estados Unidos Si deja De aportar Ese 15% Si creo Que le da Un golpe Muy duro A la organización Mundial De la salud Y por otro lado Lo que tú planteas Yo creo que se va Encaminando bien Fíjate que Hace Un par de días Acaba de salir Un documento De 75 hojas Del secretario general En donde sintetiza La respuesta De la ONU Ante la pandemia Y en la introducción Que se hace Del mismo Hacen referencia A la resolución Impulsada por México Justamente Sobre el tema De Hacer Que Las vacunas Los medicamentos Y el equipo médico Sea accesible Para todos Y que pueda Distribuirse Con un criterio Solidario Y no Y no comercial ¿Y por qué Se hace Referencia A la Se hace Referencia A otras Resoluciones También Pero la Primera Que se señala Es la 274 Que es la De México Porque en esa Resolución Aquí nuestros Expertos Diplomáticos Que ustedes Conocen bien Me ayudaron Para cerciorarnos Que incluyéramos Al final Un Un párrafo Que Mandata Al secretario General La resolución Aprobada A que Informe A la Asamblea Justo Lo que Tú estás Diciendo Entonces Por eso Las respuestas Que ahora Da la ONU Empiezan Haciendo Referencia A esa Resolución Y habrá A principios De Diciembre 4 y 5 De Diciembre Una Una sesión Especial De la Asamblea General Para Tocar El Tema Del COVID Así Que tienes Todas Las razones Es decir Tiene que haber Un mayor Seguimiento Y una mayor Presencia De la ONU Si es que Queremos Seguir Con la Idea De que La Solución A la Pandemia Que vendrá Por el Lado De la Ciencia Pues Tenga Posibilidades De beneficiar A todos Y no Nada más A quienes Tienen La capacidad Adquisitiva Para Comprar Por Anticipado Decenas De Millones De Dosis De Vacunas Que todavía No están Probadas Fíjate Al grado Al que Llega La Especulación Y El Ansia De Tener El Control De Todo Eso Entonces Pues Esperemos Que la La Sesión Especial De Diciembre Nos De Un Poco Más De Certidumbre Hacia Los Próximos Meses Efectivamente Hay un Nacionalismo Sanitario Que es Muy Peligroso Y Precisamente La Resolución Que tú Impulsaste Y que México Impulsó Pues Significa Un Marco Muy Importante Y Como Bien Dices Si Hay un Eco De La Secretaría General Pues Esto Va Tener Un Efecto Mucho Más Contundente Me gustaría De Dejarle La Palabra Natalia Con Un Par De Cuestionamientos América Ha sido El Continente Quizá Más Afectado Por La Pandemia Entonces Un Especialista Y Conoces Mucho Más Que Nosotros Sobre Has Estudiado Más Que Nosotros La Cooperación Especialmente En América Latina Yo Soy Ha sido Lector De Periódicos Pero No Veo Una Cooperación Regional En Torno A Esto Es Más Veo Políticas Muy Diferentes Muy Incluso Contrapuestas Dentro Del Subcontinente ¿Cómo Visualizas Esto? ¿Qué Está Pasando En Nuestra Región? ¿No Es Parte De La Política Que Estamos Viviendo En La Zona Latino Americana Pues Desde Hace No Sé Por Lo Menos Veinte Veinticinco Años Tienes El Micrófono Apagado Natalia Tu Micrófono Gracias Enrique Por La Invitación Y Bueno No Puedo Dejar De Saludar Al Embajador De La Fuente A Raúl Contreras Con Quien Nos Hemos Encontrado En Otros Espacios Muchas Gracias Luis Gerardo Por La Antitrionía América Latina Sí Bueno Yo creo que Como en todas Las regiones Del mundo La Respuesta De La Primera Hora Fue Absolutamente Nacional Y Vimos Medidas Unilaterales De Cierres De Frontera Etcé Creo Que A seis O siete Meses En Realidad No Existe Una Voz De América Latina En El Mundo Sobre Cómo Hacerse Cargo De La Pandemia Y Tener Una Visión De Conjunto Pero Yo creo que La pandemia Nos ha Recuperado Una cosa Que En verdad Tendríamos que Tener Ya Muy clara América Latina No Existe como Conjunto La verdad Para casi Ningún Tema Y Tampoco Existe Para La Pandemia Vemos Que Las Respuestas Subregionales Son Diferenciadas Y Hay Algunos Espacios De América Latina Y El Caribe Donde Ha Habido Mayor Coordinación Y Donde Los Organismos Subregionales Han Tenido Mayor Capacidad De Coordinación No Tanto Para Respuestas Nacionales Porque Cada Uno Más O Menos Lleva Su Política Sanitaria Y Económica Digamos Siguiendo Sus Propios Parámetros Nacionales Pero Si En Términos De Colaboración Y Lo Que Más Me Sorprende Es Que Los Países Más Pequeños Y Con Menos Capacidad Están Mejor Organizados Y Me Refiero A Los Países Del Sistema De Integración Centroamericana De SICA Que Ha Planteado Un Plan De Combate A La Pandemia Regional Que Si Ha Dado Frutos En Términos De Compartir Información Mejores Prácticas Pero También Cuestiones Sobre La Libre Circulación De Bienes Con Medidas Sanitarias Especiales Para La Pandemia La Protección De Ciertas Industrias Y También Los Países Del Caribe A Través De Caricom Han Actuado De Una Manera Muy Coordinada Porque Además Tienen Desde Hace Muchísimos Años Desde El Año Yo diría Creo que 74 Una Agencia Regional Epidemiológica Y Una Agencia De Salud Pública Regional Que Les Ha Permitido A Ellos Mejorar Sus Laboratorios Entrenar A Los Operadores De La Salud Para La Aplicación De Pruebas Para Ellos La Industria Turística Es Muy Importante Entonces Coordinar Políticas Para Hacer Una Serie De Burbujas Que Permiten Que Se reactive El Turismo En Las Islas Etcétera Frente A eso Lo que Vemos Es que En Sudamérica Hay un Silencio Y un Vacío Muy Importante Digamos La Desaparición De Un Azur Que Tiene Un Consejo Sudamericano De Salud Que Estaba Realmente En Posibilidad De Generar Unas Estrategias Más Coordinadas En Esa Zona De América Latina Pues Dejó Un Gran Vacío Y Verdaderamente En Sudamérica No Existe Una Coordinación Interestatal Importante Y Frente A eso Yo Te diría Está México Tratando De Mantener Un Diálogo Latinoamericano En Este Tema A Través De La CELAC A Través De la Presidencia Pro Témpore De la CELAC Que Es Un Mecanismo Que Se Estaba Muriendo Y Que México Digamos Le Dio Oxígeno A Partir De Plantear Un Liderazgo Y Algunas Cosas Se Hacen Desde Allí Se Trata De Dar Impulso A Que La CEPA Le Haga Los Estudios Sobre Que Se Está Generando En La Pandemia Se Trata De Reunir A Virólogos Y Científicos De Toda La Región Para Una Conversación Que Ahora Es Virtual Pero Todo Esto Presenta Enormes Dificultades Porque Como Ustedes Saben El Continente Está Muy Dividido Entonces La Pandemia Nos Llegó En Un Momento En El Cuál Teníamos Menos Capacidad De Interlocución Entre Países Latino Amer Muy Importante Para Lograr Soluciones O Por lo Menos Cuestiones Conjuntas A Nivel Regional Quería Si Si es Posible Abundar Sobre Un Punto Muy Interesante Que Tocó El Embajador De La Fuente Respecto A Que Que Pasa Con Los Nacionalismos Y La Manera En La Cual Las Grandes Potencias Se Han Presentado En El Sistema De Naciones Unidas Frente A La Pandemia Si Por supuesto Porque Creo Que Un Tema Juan Ramón Estarás De Acuerdo Que Tenemos Que Analizar Es Si El Mundo Actual Se Rige Mucho Más Por Temas Que Por Regiones Ya No Digamos Naciones Una división Importante Que Todo Se Tiene Que Procesar A Través De Un Sistema Multilateral Tú Mencionaste En Tu Intervención Inicial Juan Ramón El Asunto Del Medio Ambiente Hay un Tema Global Es Ese Lo Estamos Sufriendo Todos El Tema De La Pandemia Vino También A Darnos Un Coscorrón En La Cabeza Si Señores Las Cuestiones De Salud También Son Globales No Reconocen Fronteras La Cuestión De La Crisis Económica Que Se Avecina Es Otro Asunto Muy Importante En Materia Multilateral El Esfuerzo Conjunto Es Una De Las Pocas Cosas Que Va A Poder Sacarnos De La Crisis Más Rápidamente Me Llama Mucho La Atención Y También Lo Quiero Plantear A Natalia Y Al Embajador La Fuente El Silencio Ahora sí Que Ensordecedor De Las Instituciones De Bretton Woods En Estos Momentos Es Bastante Notorio Como No Ha Levantado La Mano Hace Una Gran Cónclave De Organizaciones Financieras Internacionales De Instituciones De Banca De Desarrollo Me Llama Muchísimo La Atención Porque Está A La Vuelta De La Esquina Teniendo Una De Las Crises Económicas Más Serias Pero Quizás Sobre Ese Punto Natalia Si Quieres Abundar Y Damos La Palabra Al Doctor De La Fuente Sí Yo Lo Que Querría Señalar Es Justamente Hay Una Una Cosa Que Está Muy Clara Que Estamos En Medio De Una Competencia Hegemónica Entre Estados Unidos Y China Y Que La Pandemia La Exacerbó Porque A diferencia De Otras Pandemias Como El SARS O Como Ébola Justamente COVID Puso A Los Titanes Como Protagonistas Yo Creo Que No Hubiera Sido La Misma Historia Si No Fuera Porque Fortuitamente Los Astros Se Alinearon Tan Mal Que El Brote Epidémico Empezó En China Y El País Más Afectado Del Mundo Con La Peor Gestión Del Mundo Desarrollado Es Estados Unidos Y Ese Ese Es Un Elemento Digamos Yo Diría Fortuito Pero Que Hizo Que Esto Se Convirtiera En Un Ajedrez O sea Que Naciones Unidas Y La OMS Fueran Un Tablero De Ajedrez En Algo Que Venía Desde Antes Que Es La Competencia Estratégica Pero Frente A Esto Yo Veo Dos Este Digamos Comportamientos Muy Distintos De Estas Dos Potencias Que Tienen Digamos Consecuencias Diferentes Para Naciones Unidas Creo Que Estados Unidos Ha Tenido Una Política De Aislamiento Una Política De No Mostrar Ningún Interés De Liderazgo Y De 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 A A La OMS Principal Agencia Normativa Informativa Para Este Campo Y China Ha Tratado De Hacer Todo Lo Contrario China Ha Tratado De Demostrar Que Es Un Buen Ciudadano Global Que Es Una Potencia Responsable Que Se Presenta En La Reunión Anual De La OMS Para Ofrecer Dos Mil Millones De Dólares A Naciones Unidas Para Combatir A La Pandemia Y Que Se Ofrece Además Para Dar Más Apoyo A Los Países Menos Desarrollados De África Donde China Tiene Una Presencia Muy Importante China Se Suma Como Patrocinadora A La Resolución De México Mientras Estados Unidos No Se Suma Quiero Decir Para China La Pandemia Porque Surgió Además En China Es Una Oportunidad De Demostrar Que Tiene Una Posibilidad De Hacerse Cargo Y Ser Responsable Y Mostrar Un Liderazgo Cooperativo Y Eso Ha Ido Desplazando Y Ganando Espacios Estados Unidos En Distintos Regiones Y Yo Creo Que En El Sistema De Naciones Unidas También Entonces Frente A Eso Lo Que Yo Creo Que Tendríamos Que Pensar Es Que Significa El Ascenso De Poderío De China Para Naciones Unidas Porque China Naciones Unidas Para Hacer Una Hegemonía Global Porque Tiene Que Convencer Al Mundo A diferencia De Estados Unidos De Que Es Responsable De Que Es Atractivo De Que No Solo Tiene Poder Sino Que También Tiene Capacidad De Atracción De Adhesión De De Convencimiento De Su Liderazgo Y Para Eso Naciones Unidas Es Una Plata Forma Importante Entonces Yo Creo Que Ahí Tenemos Una Dependiendo De Que Pase En La Elección Con Estados Unidos Si Gana Biden Es Posible Que Esos Lugares Que Estados Unidos Estaba Dejando Vacíos Los Empiece A Tratar De Recuperar Y Si Se Da Una Competencia Dentro De Sistema Pues Simplemente Lo Único Que Hay Es Bloqueos Tras Bloqueos Sobre Iniciativas Multilaterales Coincides con el Diagnóstico Número Uno De Esta Rivalidad China Estados Unidos Y vos Tengo Tengo Un Martín Distinto Pero Pero Antes Me Me gustaría Hacer Una Precisión Natalia La Resolución De México Se Aprobó Por Unanimidad Este Cuando Dices Estados Unidos No Se Suma No Es Estados Unidos No Patrocinó Que No Es Lo O sea Digo Nada más Para dejarlo Puntual Fue Por Unanimidad No Es Que No Se Sumaran Y Eso Quiere Decir Que Lo Aprobaron Los 193 Porque Se Sometió A Un Procedimiento De Silencio Que Hubiera Bastado Con Que Un País La Objetara Para Parar Y No Se Para Bueno Pero Es Un Asunto De Matiz Pero Lo Comentarios De De Gente Muy Conocedora Pero Vale La Pena Precisarlo Porque Si es Unanimidad Pues Es Unanimidad Pero Yo Creo Que La Gran Habilidad Diplomática De Ustedes Fue Que Estados Unidos En El Procedimiento De Silencio Justamente No No Rompiera Por eso Entonces No No Es Decir No Se Suma Porque Si Hay Unanimidad Quiere Decir Que Al Final Se Sumaron Todos Si No No Hubiera Habido Unanimidad Hubiéramos Podido Llevar La Resolución A Votación Como Muchas Otras La Hubiéramos Ganado Pero No Hubiera Sido Un Año Y No Es Menor Porque Precisamente Por eso Adquieren Más Peso Algunas Resoluciones Que Otras Porque Aunque No Sean Vinculantes No Es Lo Mismo Una Resolución De Que Sale De Manera Unana Bueno Pero El detalle No Lo Quise Dejar Pasar Ahora El Tema Con China Y Estados Unidos A ver La Confrontación Entre Estados Unidos Y China Ya Venía Desde Antes De La Pandemia Digo Si La Guerra Comercial Entre Los Dos Es Muy Grave Porque Lo Que Están Planteando Es La Posibilidad Desde Antes De La Pandemia De Entrar En Una Guerra Fría El Nuevo Modelo De Una Guerra Fría Con Características Distintas Por Supuesto A La Que Hubo Después De La Segunda Guerra Mundial Es Una Nueva Guerra Fría Porque Los Dos Países Están En Un Pleito Brutal Por La Supremacía Pero Con Armas Y Con Herramientas Muy Distintas China Está Planteando Tener Su Propio Sistema De Internet Por E Imagínate Lo Que Y Occidental China Trae Desarrollos De Inteligencia Artificial La Verdad Muy Impresionantes Y Que Está Tratando De Meterse En Diversas Regiones Del Mundo Con Su Estrategia Son Geoestrategias Diferentes Entonces Ya Venía Dándose Una Gran Polaridad Ahora Poner El Tema De China Como Algo Muy Importante En Este Momento De La Pandemia Pues No Es Más Que Una Estrategia Electoral Del Presidente Trump Es decir En Este Momento Lo Que Más Le Reditúa Al Presidente Trump En Su Campaña En Estas Últimas Semanas Es La Confrontación Con China Como Le Reditó Hace Cuatro Años El Muro De México O sea Entonces Tampoco Nos Deslumbremos Nada Más Por Digamos Lo Llega Virtualmente Como Llegaron Todos Los Presidentes A La Asamblea General De La Onza Pegarle A China Porque Llega A Hablar Que Me Parece Que Es Muy Grave Honradamente Del Virus Chino El ataque De China Con Un Enemigo Invisible A Ver Por favor No 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 Creo Que Sea No Hay Ni Un Elemento Ni Uno Solo Para Poder Sostener Así Inició Su Discurso En La Asamblea General Chinese Virus Y Claro Por Supuesto Vino La Respuesta China Inmediata Pero A Ver ¿Por Qué Ocurre Eso Enrique Natalia Y Quienes Nos Siguen Amablemente En Este En Ocurre Porque Es Lo Que Al Presidente Trump Le Resultaba Electoralmente Más Rentable En Ese Momento ¿No? Este Un Enemigo Invisible Ahora No Vamos A Hacer Los Mexicanos Estos Terribles Que Nos Quintó Hace Cuatro Años Ahora Son Los Chinos Y Entonces Como Ese Es El Gran Eslogan Electoral En Un Proceso Que Según Las Encuestas No Va Encabezando Él Pues Obviamente Echa Toda La Carne Al Asador Pero Eso Yo Creo Que Después De La Elección Como Dice Natalia Tomará El Cauce Correspondiente Y La Confrontación Entre China Y Estados Unidos Va A Seguir Independientemente De Lo Que Con Las Vacunas Que Al Final También Me Parece Que Es Algo Que Por Un Lado Se Ha Sobredimensionado Y Por Otro Lado No Hemos Acabado De Entender Porque Las Vacunas No Van A Ser Digamos Una Solución Definitiva A La Pandemia Van A Ayudar Muchísimo Pero Van A Tener También Muchísimos Problemas Y No Debemos De Sorprendernos De Ellos Vamos A Tener Vacunas Chinas Y Vacunas Norteamericanas Y A La Mejor Algunas Vacunas Europeas Todas Con Tendremos Que Conocer El Producto Acabado Una Vez Que Tenga Toda La Evidencia Pero No Es De Ninguna Manera Me Imagino Yo Un Escenario En Donde Llega La Vacuna Norteamericana Y Acapara Digamos El Mercado Global Es Una Carrera Un Poco Mal Entendida Si Se Quiere Ver Desde Esa Perspectiva Pero En Fin El El Problema Es Real Y La Pregunta Podríamos Estar Realmente Imaginando Que Lo Que Se Está Prefigurando Es Una Suerte De Un Nuevo Modelo De Guerra Fría Entre Estas Dos Superpotencias Porque Lo Son Con Todas Estas Modalidades Distintas Yo Nada Más Me Pregunto Y Con Esto Termino Esta Reflexión Imaginemos Un Mundo En El Que Hay Dos Sistemas De Internet Que No Se Hablan Un Con Otro Y Esto Es Absolutamente Factible En El Corto Plazo Ahora Hay una Diferencia Muy Importante Entre Lo Que Fue La Relación Entre la Unión Soviética Y Estados Unidos Que Prácticamente No Tenían Roce No Tenían Interacción Salvo En La Lucha Geopolítica China Y Estados Unidos Son El Socio Comercial Más Grande Uno Del Otro Tienen La La Cantidad De Bonos Del Tesoro Que Tiene El Banco Central De China De Estados Unidos Es Importantísimo Es decir Se Trata De Dos Potencias Que No Se Pueden Ignorar O Pueden Simplemente Antagonizar Al Otro Sin También Correr Un Riesgo De Perjuicio Propio Es 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 Entre La Unión Soviética Y Estados Unidos Si Había Dos Universos Paralelos En Este Caso Son Universos Que Se Rosan Se Se Complementan En Muchas De Las Cosas El Crecimiento De La Economía De Estados Unidos Es Fundamental Para El Desarrollo De La Economía China Y Viceversa Y Claro No Hay Un esquema De Colaboración Tampoco En Temas Tan Delicados Como El Que Mencionaste De Inteligencia Artificial Por Ejemplo Hay Confrontación Si va A Haber Una Gran Rivalidad Bipolar Creo Que Va A Ser El Mundo Que Nos Espera Con Un Jugador Un Poco Extraño Que Es La Universalizacion De La De De Las Vacunas Entiendo Que Hay Seis O Siete Que Están En Fase Tres ¿Cómo Visualizas Los Próximos Dos Tres Años Y Máxime Con La Presencia De México En Consejo De Seguridad En Los Próximos Dos Años Porque Esto puede Ser Este Choque De Trenes Puede Darse Durante La Presencia De México En el Consejo Tu Micrófono Juan Ramón Gracias Sin duda Va a estar Va a estar Complicado Mira Va a estar Muy complicado El Consejo Porque En Efecto Lo que Señala Es La Realidad Los Famosos P5 Para El Auditorio Que No Lo Tenga Claro Brevemente Son Los Cinco Miembros Del Consejo Que Están Siempre Ahí Que Son Permanentes Todos Los Demás Somos electos Por Dos años Y Son Los Que Ganaron La Guerra Básicamente Estados Unidos La Entonces Unión Soviética Ahora Rusia China El Reino Unido Y Francia Tienen El Derecho De Beto Y Se Han Encargado En Buena Medida De Paralizar Al Consejo De Seguridad Cada vez Que Viene Alguna Iniciativa Que A Algunos De Sus Interes Por cierto No Quiero Dejar De Señalar En Crédito A La Gran Tradición Diplomática De México Que Desde El Inicio Desde Que Se Formó La ONU Y Desde México Formó Parte Del Primer Consejo De Seguridad En 1946 México Se Ha Opuesto A Este Derecho De Veto Que Tienen Estos Cinco Países Lo Seguimos Considerando Antidemocrático Que Es Un Recurso Del Cual Se Ha Abusado Y Que Tiene En Buena Medida Paralizado Al Consejo De Seguridad Bueno Pero Ese Digamos Nada Más Para Para Contextualizar Lo Que Está Diciendo El Embajador Berruga De La Confrontación Entre Estos Países El Papel De Rusia Que No Es Menor Y De La Unión Europea Que También Coincido Contigo Yo A veces Veo Con Ambiciones También Muy Hegemónicas A Los Europeos Eso De Que Son Siempre Nuestros Aliados Y Que Somos Muy Afines No Necesariamente En Algunas Cosas Sí Y En Otras En Otras Cosas No Ahora La Salida De De La Pandemia A ver Miran Posible Yo Diría Solamente Dos Cosas Que Me Parece Que Una De Ellas Es Irrefutable Y La Otra Me Parece Que Es Muy Conveniente Que Tratáramos De Incorporar A Nuestros Esquemas Mentales Lo Irrefutable Es Que Esta Pandemia Nos Mostró Que En Unas Cuantas Semanas Millones De Personas En Todo El Planeta Fuimos Capaces De Cambiar Radicalmente Nuestra Forma De Trabajar Nuestra Forma De Vivir Y De Convivir Nuestra Forma De Enfrentarnos A Los Problemas Muy Complejos Y No Frecuentes Y A Los De La Complejidad Cotidiana Y Esto Era Algo Que No Hubiese Sido Previsible Por Ningún Futurólogo Bajo Ninguna Circunstancia Entonces Se Pueden Dar Cambios De Esta Magnitud En Poco Tiempo Que Son Inimaginables Y Esta Es Una Muestra Cotidiana Este Webinar Lo Estamos Teniendo Gracias A La Tecnología Por Esta Vía Pero No Nos Hubiésemos Imaginado Si Tú Y Luis Gerardo Natalia Me Hubieran Invitado A Un Seminario De Last Probablemente Hubiéramos Buscado La oportunidad En La Que Yo Hubiera Tenido Que Ir A México Para Alguna Otra Cosa Aprovechado Ahí Un Rato En La Mañana Y Habernos Reunido Donde Habitualmente Se Reúne El ASTEM O En La Universidad Entonces Eso Es Lo irreputable Ahora Lo Conveniente Desde Mi Perspectiva Es Hacernos A La Idea Marcha Atrás Aún Cuando Termine La Pandemia Aún Cuando Se Estabilice La Relación Entre Los Seres Humanos Y El SARS Cov 2 El Virus Responsable Que Nos Va Ganando Hasta Ahora Pero Vamos A Llegar A Una Suerte De De Equilibrio De Empate Técnico Vendrán Los Mecanismos Tecnológicos Y De Adaptación De La Especie Y Encontraremos Una Manera De Convivir Con Este Virus Como Lo Hemos Encontrado Con Muchos Otros Virus A Lo Largo De Nuestra Historia Pero Lo Que Si Es Un Hecho Es Que No Puede Haber Marcha Atrás Y Entonces Lo Que Hay Que Pensar Es Cómo Podemos Construir O Reconstruir Ese Nuevo Futuro Que Vendrá Como Consecuencia De La Pandemia Y Esta Quizá Es La Sí Se Anticipa Un Cambio Incluso De Cultura Padecido De Lo Que Ocurrió En Los Años 20 Que Le Llamaban Porque Después De Una Guerra Mundial Y La Pandemia Que Hubo En Esa Época Hubo Un Cambio De Cultura Que Pues Realmente Ahí Inicia La Era Que Estamos Todavía Viviendo Al Día De Hoy En Cuanto Movimientos Civiles En Cuanto A La Posición De La Mujer En El Mundo Hubo Cambios Muy Importantes Y Hoy Día No Sabemos Exactamente Cómo Va A Caer La Baraja Al Final De Todo Esto Entre la Pandemia Y La Crisis Económica Y Ahí Me gustaría Mucho Que Entráramos Un Poco Es decir Es Una Doble Tijera En La Que La Pandemia Genera Una Ya Venía Una Desaceleración De La Economía Por ejemplo De Estados Unidos Se Anticipaba De La Federal Reserve Desde El Año Pasado Ya Estaba Bajando Tazas De Interés Se Anticipaba Ya Una Desaceleración Pero Ahora Con La Pandemia Pues Es Muchísimo Más Grave Sobre Todo La Parte De Empleo Que Me ¿Cómo Observas Esta Parte Cómo Vamos A Atacar La Parte Económica Y Los Retos Económicos Que Va A Generar La Pandemia Tu micrófono Está Apagado Por favor Perdón Nos siguen Pasando Estas Cosas A pesar De Seis Meses De Ya Era Hora De Que Exactamente No Yo Pensaba En El Escenario Digamos Complicadísimo Que Se Viene Para América Latina Y El Caribe La Cepal Ha Dicho Que Por Lo Menos En 2020 Tendremos Un Decrecimiento Regional Del PIB De 5.5% Que Además La Pobreza Va A A A A 4.5% Y Esto Se Suma A Que Ya Traíamos Una Serie De Conflictividades Sociales En Distintos Países Recuerden Que 2019 Fue Un Año En El Cual Vimos Movilizaciones Ciudadanas En Chile En Ecuador En Bolivia En Puerto Rico Vimos Además Inestabilidades De Gobiernos Que Fueron Tumbados Y Me Parece Que Uno De Los Principales Elementos Que Genera Consecuencias Que Tiene La Pandemia Para 2021 En La Región Latinoamericana Tiene Que Ver Justamente Con Cómo Se Va A Poder Sostener La Gobernabilidad En Todos Nuestros Países En Un Ambiente De Franca Recesión Económica Donde Además Las Digamos Las Inconformidades Ciudadanas No Es Que Se Habían Resuelto Es Que Dejaron De Mostrarse En La Calle Por El Tema Olla De Presión Que Está Ahí Y Que Empezará Muy Pronto A Manifestarse En Cada Uno De Nuestros Países El Tema De Ingobernabilidad Va a Ser Un Problema Genérico O Tienes Detectados Algunos Candidatos En La Mente Que Son Más Proclives A Que Puedan Tener Esta Situación De Inestabilidad Institucional Y En La Región ¿A Quienes Te Preocupan Más En América Latina Bueno Digamos Aquellos Países Que Todavía No Habían Resuelto Sus Temas Cuando Empezó Todo Esto Yo Diría Por Ejemplo Chile Que Ahora Además Están En El Proceso De Votación Del Referéndum Para La Constitución Vamos A ver Si Eso Se Puede Procesar Institucionalmente Pero Hasta Hace Poco Era Digamos Difícil Pensar Que Esa Iba A Ser La Solución Total A La Conflictividad Y Te Diría Que Eso Lleva Mucho La Atención Porque Siempre Habíamos Puesto A Chile Como El Mejor alumno De La Clase Como Aquel País Que Había Logrado Una Estabilidad Económica Y Una Estabilidad De Transiciones Políticas Sin Sobresaltos Desde La Democratización Me Parece Que Es Importante Ver Lo Que Sucede En Brasil Un País De 210 Millones De Personas Que Tiene El Índice Digamos De Muertos Más Alto Por Supuesto De América Latina El Segundo Más Grande Del Mundo Y Que Tiene Un Proceso También De Descomposición De Sus Del Diálogo Entre Sus Instituciones Políticas Digamos Que El Presidente Ha Llevado Una Línea Que Es Consignada Como Inapropiada Por Una Gran Parte Del Congreso Y Por Del Poder Judicial Entonces Me Parece Que Allí Hay Otro Punto De Alarma Muy Importante Y Desde Luego Tendría Que Decir Que Tenemos Que Ver Con Mucho Seguimiento Lo Que Pasa En Bolivia Porque Digamos A pesar De Que Hubo Una Elección Y Todos Nos Congratulamos Por ello Que Fue Pacífica Y Que Dio Un Resultado Electoral Contundente Las Cosas No Se Acaban En Las Jornadas Electorales Y Allí Hay Presente También Una Conflictividad Muy Importante Que No Es De Pronóstico Reservado ¿Qué Te Dice Tu Bola De Cristal Ayer Nueva York Juan Ramón Hay Una Especie Como De Cadena De Predicción De Que La 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 Crisis De Salud Ya Automáticamente Detonó Una Crisis Económica De Empleo Una Crisis Social Y Que Los Siguientes Pasos Van A Ser Crisis Políticas Mucho De Lo Que Estaba Mencionando Natalia Y Unas Crisis Políticas Que Pueden Llevar También A Crisis Ya De Orden Internacional ¿Tú Ves Esa Tendencia O En Algún Momento Los Resortes Institucionales Del Mundo Y De Muchos Países Van A Permitir Que No Se Tense La Cuerda En Esa Dirección Hasta Llegar A Con Con Secuencias O Escenarios De Ingobernabilidad ¿Tú Lo Ves Así Tu Micrófono También Por Favor Y Y es que Lo Trato De Apagar Para No Me Disciplinado Igual Que Natalia Yo Creo Que Es Inevitable Que Vengan Crisis Políticas Mira Desde Luego El Principal Costo De Todo Esto Es El Costo Humanitario Vamos A dejarlo Para Que No Quede Yo Estoy Convencido Que Ese Es En El Mejor De Los Sentidos Abonando Un Poco A Lo Que Decía Natalia Estoy Muy De Acuerdo En Su Apreciación Habría Que Tomar En Cuenta Lo Que La Pandemia No Paró La Pandemia No Paró Al Crimen Organizado La Pandemia No Paró A Los Grupos Extremistas No Ni A Los Suprematistas No Este Ni A Los Terroristas Entonces Todas Estas Organizaciones Delincuenciales Esos No Se Pararon Por La Pandemia Se Paró El Aparato Productivo Y Se Las Consecuencias Económicas Que Por Cierto Que Bueno Que Se Mencionan Ya Por Segunda Vez Los Datos De Cepal Que Otra Vez Para Aquellos Del Auditorio Que No Lo Tengan Claro La Cepal Es Un Organismo Subsidiario De La ONU Y Que Preside Una Mexicana Dirige Una Mexicana Que Es Una Gente Muy Competente Alicia Bárcenas Y Que Provee Periódicamente De Muchísimos Datos Muy Valiosos Para La Región En Todo Caso Creo Que Son Los Referentes Con Todas Las Imprecisiones Que Puedan Tener Pero Es Un Recurso Muy Importante Y En El Caso De La Región A Ver Yo No Quisiera Quedarme Con El Panorama Sombrío Porque También Otra Vez Es Que Estamos En Esta Dialéctica Si Están Los Riesgos Que Se Han Enunciado Pero Están También Las Necesidades No Lo Llamo Oportunidades Las Necesidades De Respuestas Colectivas Y Solidarias Y Lo Estamos Viendo En La Región Acuérdense Antes De La Pandemia Hace Poco Más De Un Estaba Partida A La OEA Realmente Un Desastre Creo Que Sigue Siendo Un Desastre Una Polarización Brutal Por Todos Lados No Nos Hablábamos El Grupo De Lima Por Un Lado Las Tensiones En Bolivia La Llegada De Bolsar Realmente No Había Por Dónde Empezar Yo Debo Decir Que A M Me Ha Dado Mucho Gusto Constatar Que La ONU Que Tú Conoces Bien Enrique Natalia También Es Posible Tejer Acuerdos Y Se Han Tejido Acuerdos Y Muy Importantes Tan es Así El Primer Acuerdo Que Nos Tocó Tejer Fue Justamente El Que La Región El Grula Otra Vez Que Tiene Que Ser Por Unanimidad Endosar A la Candidatura De México Al Consejo De Seguridad Un Solo País Que Se Hubiera Objetado Rompe El Endoso Y Llegas Seguramente Hubiéramos Ganado De Todas Maneras Pero No Con El Margen Que Ganamos Ya Nos KULAC Que Es El Grupo Latinoamericano Y El Caribe Cuando Este Se Fragmente Y Se Divide Perdemos Todos Uno De Los Principales Planteamientos Que Tuve Oportunidad De Hacer Al Llegar Con Mis Colegas Con El Primer Grupo Que Me Reuní Fue Con Los del Caribe Lo Que decía Natalia Es Un Grupo Fundamental De Países De La Región Pequeños A Los Que No Se Les Da Mucha Importancia Desafortunadamente Mi Planteamiento Es A ver O Creemos En La Igualdad Jurídica De Los Estados O No Y Yo Si Creo En Ella Aparte De Que Eso Dicen Los Textos Constitucionales Y La Carta De Las Naciones Unidas Caricom Es Un Grupo Muy Importante Entre Ellos Son Bastante Cohesivos Y Era Importante También Pensar Que Latino América Y El Caribe Tenía Que Estar Más Integrado Reanudamos El Diálogo Lo Que Señalabas Enrique De La CELAC A ver La CELAC Estaba Era Un Cadáver No Digo Que Ahora Goce De Cabal Salud Pero Gracias A Un Trabajo Muy Fino De La Cancillería Mexicana Y Aquí Le Tengo Que Dar Todo El Crédito Que Tiene Directamente Al Canciller Marcelo Ebrard Que Personalmente Se ha Metido La Comunidad Económica De Latinoamérica Y El Caribe Respira Y vive La Semana Pasada Por Primera Vez Desde Que Estoy Aquí Pudimos Emitir Un Primer Comunicado De La CELAC En La Asamblea General Bueno Es Un Gran Paso Dentro La Necesidad Nos Creo Que Nos Está Ayudando A Sobreponer Nuestras Diferencias Y Encontrar Mecanismos De Cooperación Esa Tiene Que Ser La Apuesta De México Y Me Parece Que Poco A Poco Se Va Avanzando Y Que No Seamos Parte De La Polaridad Sino Parte De La Solución Mira El Hecho De Que México Haya Adoptado Posiciones Controvertidas En El Caso De Bolivia O De Venezuela Hoy Nos Da La Oportunidad De Ser El Único País De La Región Que Tiene Capacidad De Interacción Con Los Grupos Que Están Más Polarizados Hoy Con base En Algunas Alianzas Que Se Han Tejido En Nueva York Estamos Hablando De Una Manera Mucho Más Franca Con Países Que Precisamente Por El Tema Que Nos Dividía Y Que Nos Sigue Dividiendo En No Compartimos Muchas Posiciones Que Es Venezuela Pero Estamos Hablando Con Ellos Y Hablando De Manera Franca De Manera Directa Y De Manera De Colaboración El Mecanismo Que Puso En Marcha México Con Argentina A Través De Un Laboratorio Internacional De La Universidad De Oxford Y De La Fundación Carlos Es Que También Conviene Y Aprovecho La ocasión Para Agradecérselo Porque Es Una Apuesta Por La Salud De México Bueno Otra Vez Es Un Que Se Requerían En La Región Va A Tomar Tiempo Pero Yo Quiero Dentro De La Complejidad Y Del Realismo Que Nos Plantea Natalia Con El Coincido No Quiero Dejar De Poner En La Mesa De Análisis La Posibilidad De Un Resurgimiento En Función De Es Nuestra Mejor Apuesta Entonces Puede Ser Si El Año Que Entra El Aspen Hace Otro Seminario Vemos Dónde Estamos Y Si Esta Perspectiva Un Poco Más Optimista Ha Crecido O No Ha Crecido No Va A Ser Definitiva En El Corto Plazo Pero Yo En Lo Personal Pienso Que Esta Debe Ser La Apuesta De Nú Recojo Antes De Pasar Las Preguntas Y Respuestas Con El Concepto De La Necesidad Me Parece Que Es Muy Interesante Lo Que Planteas Porque Efectivamente La Necesidad Va A Prohijar Una Sede O Detonar Una Sede De Mecanismos Y De Actitudes Que Inevitablemente Vamos A Tener Que Tomar Hasta Por Razones De Supervivencia De Manera Que Ese Golpe De Realismo Me Gusta Mucho Y Con Tu Micrófono También Por Para Estar Todos A Todos A Mano Con El Micrófono Igual Este Muchas Gracias Embajador Extraordinaria Presentación Querido Juan Ramón Muy Buenos Comentarios Natalia Creo Que A Mí Me Deja Me Deja Preocupado El Escenario Internacional Que Se Está Planteando Y Me Deja Preocupado Porque El Embajador De La Fuente Contaba Que La Única Solución Que Él Vea Los Problemas Que Ya Existían Y Que Se Han Acentuado Con Motivo Del COVID Es La Cooperación Tenemos Por Otro Lado El Tema De La Agenda 2030 Y De Acuerdo Las Estadísticas Solamente Hablando De México Pero A Nivel Internacional Se Dice Que Hoy Hay 12 Millones Más De Pobres Que Los Que Había Al Inicio De COVID Y Estoy Hablando Solamente De México A Nivel Internacional Pues Las Cifras Son Son La Misma Naturaleza Pero De La Misma Manera Parece Que Los Más Vulnerables Resultaron Más Afectados Como Consecuencia Del COVID Dígase Parece ser Que hay Más Mujeres Desempleadas Hoy en Día O Se Incrementó El Desempleo De Las Mujeres Frente Desempleo De Los Hombres Por Otro Lado Platicábamos Mencionar El Embajador De La Fuente De Manera Muy Acertada El Acceso Tecnológico Y Que Hoy Existe Y Que Sin Embargo Por Ejemplo Hablando Nuevamente La Agenda 2030 De Provocar La Equidad Y Eliminar La Desigualdad Pues Los Grupos Más Vulnerables No Tienen Acceso A Estos Medios Digitales Y Entonces Hasta Inclusive Desde El Punto De Vista Educativo Pues Los Grupos Más Vulnerables Son Los Que No Tienen Acceso A Estos Medios Digitales Considerando Que Se Ha Suspendido La Educación En México Y En Diversas Partes Del Mundo En La Facultad Derecho En La UNAM Por Ejemplo Se Han Repartido Tabletas En Toda La UNAM Etcétera Para la UNAM La Universidad Nacional Una De Las Universidades Líderes En México Y En El Mundo Pero ¿Qué Pasa Con Las Instituciones Que Son Más Vulnerables En México En Mundo Entonces Yo Tengo Dos Preguntas Una Para El Embajador De La Fuente Y Otra Para Natalia Y La Pregunta Para Ti Que Juan Ramón Es Te has Esforzado Desde que Llegaste A Nueva York Y recuerdo En alguna Ocasión Que Tuve La Oportunidad De Comer Contigo Ahí En Manhattan Cuando Acabas De Tomar El Cargo Me Contaste Las Los Objetivos Que Traías De Formar Parte Del Consejo De Seguridad De Que México Formara Parte Del Consejo De Seguridad Del Consejo De Derechos Humanos Del Consejo Económico Y Social Aspiraciones Que En su Momento Parecían Muy Ambiciosas Y Todas Las Lograste Ahora Ya Estamos Sentados Ahí Ya Lograste También Que Se Aprobara La Resolución Promoviendo La Equidad Como Pocas Veces En La Historia De México México Promoviendo La Equidad En El Acceso A La Vacuna Y Se Aprueba La Resolución Por Unanimidad Ahora Considerando Que COVID Ha Traído Más Inequidad Que La Agenda 2030 Se Hace Tal Tal Vez Cada Vez Más Inasequible Por Lo Menos Para 2030 ¿Cómo Va A Aprovechar México Estas Posiciones Que Has Logrado Para Seguir Provocando Equidad En El Mundo Y Para Que México Logre El Papel De Liderazgo Que Por El Que Has Luchado Que Debe De Tener Promoviendo La Equidad Internacional Y Que De La Agenda Que Se Aprobó En La 2030 Y Los Objetivos De Desarrollo Sostenible Veo Que Los Objetivos De Desarrollo Sostenible Se Habla De La Equidad De Género De La Energía Limpia De Reducir Inequidad De La Acción Urgente En Relación Al Efecto Invernadero Y Al Cambio Climático Terminarla Se Dice En 2030 No De Haber Un Solo Pobre Extremo En El Mundo Ese Es El Uno Y El Objetivo Desarrollo Sostenible Dos Es Reducir La Pobreza O sea La Pobreza Extrema Eliminarla Y La Pobreza Reducirla A La Mitad En Todos Sus Tipos Y En Todos Sus Géneros Entonces La La Pregunta Ya En Concreto Es Cómo Va A Utilizar México Estas Posiciones A Través De Tu Conducto Para Empujar La Equidad Global Y La Pregunta Para Natalia Es Qué Pasa En Esta Nueva En Este Nuevo Orden Mundial O Este Orden Mundial Que Se Está Generando En Donde Parece Que La Cooperación No Es El Compromiso Principal En Donde Parece Que En Vez De Hablar De Los Objetivos Multilaterales Primero Hoy Hoy Es America First Brasil First France First Este Etcétera Y en la Medina En que Todos Queremos Ser Primero Pues Es Difícil Poner Por Delante El Multilateralismo Adelante Querido Embajador De La Fuente Gracias Luis Gerardo Pues Coincido Con Lo Que Ha Señalado Y Creo Que La Agenda 2030 Pues La Verdad Sufre Graves 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 Efectos Como Resultado De La Pandemia Al Grado De Que Hay Quien Piensa Otra Vez Como Siempre Hay Por Lo Menos Dos Posturas Que Es Un Buen Momento Para Replantearnos Los Tiempos De Algunos De Los Objetivos Para El Desarrollo Sostenible Tratando De Hacerlos Más Realistas Y Hay Quienes Sostienen Que No Que Al Contrario Que Replantearlo Sería Como Quedarnos Por Derrotados De Antemano Que Hay Que Mantenerlos Y Tratar De Llegar Hasta Donde Más Se Pueda Y En Su Momento Si No Se Alcanzan O Los Que No Se Alcancen Se Replanteen Pero El Daño Está Hecho Y Quiero Decirte Que Estaremos También Como Miembros Del Ecosoc Y De Hecho El Embajador Uno De Los Dos Embajadores Alternos Que Tenemos Aquí En La Misión En Nueva York Acaba De Ser Electo Vicepresidente Del Ecosoc Juan Sandoval Así Que Vamos A Tener Mucha Presencia Y Además También México Está Coordinando Todas Las Presentaciones Anuales Que Hacen Los Países Sobre La Agenda 2030 O sea Realmente Estamos En Muchísimos Espacios Tratando De Hacer Un Buen Papel Y Poniendo A México La Verdad En La Agenda De Los Temas Ahora El Tema De Mujer Y De Género Es Fundamental Yo Estaba Preocupado De Que No Le Diéramos En Este Programa El Espacio Que Requiere Porque Tienes Absolutamente Toda La Razón Y Porque Además Creo Que Es Alguna Contribución Dentro Del Consejo De Seguridad El Único Órgano Subsidiario En El Que Ya Tenemos Asegurada La Copresidencia Dentro Del Consejo Es En El Que Lleva La Agenda De Mujer Paz Y Seguridad Que Es Importantísima En Estos Tiempos Y Esto Nos Va A Dar La Oportunidad Y Es Un Compromiso Que Tenemos Con Los Estados Miembros Y Con Los Temas De Género En Todas Las Resoluciones Y Los Documentos Del Consejo De Seguridad Vamos A Incomodar A Más De Uno Ya Se Podrán Imaginar Pero Lo Vamos A Plantear Es decir El Hecho De Que México Haya Asumido Formalmente Una Política Exterior Feminista Nos Ubica Con Otros Cinco Países A La Vanguardia Y El Tema Es De Tal Importancia Que No Debe Quedar Una Sola De Las Resoluciones Del Consejo Que No Lleve Explícitamente Señalado El Problema De La Desigualdad Y De La Inequidad Que Existe Porque Como bien Señalas Además La Pandemia Ha Exacervado Esa Desigualdad Y Cuando Empezamos Hablando De Los Grupos Más Afectados Tenemos Que Poner A La Cabeza En Efecto El De Las Mujeres De Una Manera Absolutamente Inadmisible Y El Otro Elemento Que Pensamos Que Puede Ser Importante Y Que Nos Vino A Partir Del Planteamiento Que Se Hizo De Las Vacunas Y Medicamentos Es La Necesidad Que Tiene La ONU En El Nuevo Esquema Multilateral De Empezar A Promover Los Bienes Públicos Globales Esto Esto Que Es Un Concepto Que Necesitamos Que Prenda Y Que Se Desarrolle Con Mucho Más Profundidad Que Bueno Que Está La Academia Presente Porque Ahí Es Donde Tienen Que Ayudar A Elaborar Mejor Estos Conceptos Darles Más Contenido Más Profundidad Que Significan Estos Global Public Commons Estos Bienes Públicos Globales Nosotros Dijimos La Vacuna Tiene Que Ser Un Bien Público Global Pero También Hemos Dicho La Conectividad A Internet Tiene Que Ser Un Bien Público Global O sea No Puede Ser Que La Mitad Del Mundo No Esté Conectado A Internet Y Esas Son Las Cifras Actuales Por supuesto Que En La Pandemia Uno De Los Más Perjudicados También Fueron Los Que No Tuvieron Internet Entonces Le Vas Sumando Eres Mujer No Tienes Internet No Estás Informado Estás Eres Migrante Estás En Calidad De Refugiado Cuando Sumas Todo Eso Pues Ahí Se Concentran Las Mayores Consecuencias De Todo Esto Entonces Necesitamos Abundar Más En La Idea De Los Bienes Públicos Globales Y Ver Si Algo Que Dijo El Embajador Berruga Seguramente Ya No Dará Tiempo Ahora Pero Es Muy Importante ¿Dónde Están Las Instituciones De Bretton Woods Parte De La Nueva Gobernanza Global No Se Puede Hablar De Bienes Públicos Globales Sin La Participación De Estas Instituciones Que Tienen Que Estar Más Comprometidas Con Estos Procesos En Donde Todos Podríamos Estar De Acuerdo En Que Si Queremos Un Mundo Mejor Todos Deberíamos Estar Conectados A Internet Por Ejemplo Y Entonces Si Podemos Empezar A Hablar De Que Eventualmente Todos Vamos A Tener Que Vacunarnos Contra Contra La Pandemia Contra El COVID Entonces Este Es Otro Elemento Y Finalmente Algo Que Hemos Estado Empezando Ya A Plantear Que Puede Ser Interesante También Necesitamos Elaborarlo Un Poco Más Y Es Que Si El Principal Objetivo El Consejo De Seguridad Sigue Siendo Mantener La Paz Y La Seguridad Mundiales El Yo Mismo Le He Preguntado A Los Miembros Del Consejo De Seguridad ¿Por qué No Lograron Sacar Ellos A Tiempo Una Resolución Contra El COVID Siendo Que La Pandemia Un Tema De Salud Es Un Tema De Seguridad Desde Mi Perspectiva Es decir El Concepto De Seguridad Es Un Concepto Que Ha Crecido Se Ha Expandido Está Interconectado Con Muchas Cosas Y La Pregunta Entonces Que Hay Que Hacerse Es Si El Concepto De Seguridad Moderno Es El Que Va A Ser Suyo El Consejo De Seguridad O Se Van A Quedar Con Su Concepto De Seguridad Pues Con Todo Respeto Muy Rebasado Por La Realidad Un Tema Que Se Analizó En Aspen Hace Un Par De Años O Por Ahí El Tema De La Ciberseguridad Por Ejemplo No Obviamente Esto No Existía Hace Algunos Años Todos Estos Son Temas Que Tienen Que Estar En La Agenda Y Me Parece Que La Contribución De México Que No Es Un Jugador Menor En Cuanto A Ideas Y En Cuanto A Propuestas No 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 Somos Una Potencia Económica Ni Tenemos Afanes Hegemónicos Pero Tampoco Somos Un Jugador Que Defender Ideas Que Esgrimir Razones Que Discutir Lo Estamos Haciendo Y Lo Vamos A Seguir Haciendo Pensamos Que El Consejo De Seguridad Se Beneficiaría Muchísimo Si Empezara A Incorporar En Sus Análisis En Los Diversos Órganos Subsidiarios Un Enfoque Más Preventivo De Los Temas De Seguridad Hasta Ahora El Consejo Ha Sido Un Órgano Muy Reactivo Reacciona Ante Las Crises Y Si Se Enfrentan Los Intereses De Uno De Los Otros Cinco Grandes Se Bloquean Entre Ellos Y Se Paralizan Un Enfoque Preventivo Más Activo Pudiera Tener En Algunos Casos Mejores Posibilidades En fin Son Pues Algunas De Las Ideas Luis Gerardo Que Les Comparto Que Estamos Trabajando Pero Tienes Toda La Razón Haber Ganado Ahora Empezará Lo Bueno A Partir Del Primero De Enero Así Es Pues De hecho Te Adelantaste Juan Ramón A Una Buena Cantidad De Preguntas Que Están Llegándonos De diferentes Lados Del Público Querido Embajador Y Nada Más Una Intervención Está Pido La Palabra El Director De La Facultad Derecho Aprovechando Que Está Aquí En En El Panel ¿Quiere Hacer Una Pregunta Algún Comentario Muy Breve Este Bueno Primero Después De Escuchar Al Embajador Juan Ramón De La Fuente Pues Nos Da La Razón Los Que Apoyamos Que México Llegara Al Consejo De Seguridad De La ONU Porque La Dimensión De México Demanda Una Nueva Actuación Internacional Creo Que Este Multilateralismo Al Que Hemos Aludido Es Imprescindible Y La Pandemia Vino A Dejar Al Desnudo Que El Gran Problema Del Mundo Es La Desigualdad La Desigualdad Social Y Coincido En Que Clima Y Pandemia Que Son Cuestiones Naturales Han Venido A Ser Las Mejores Demostraciones De Lo Que Es La Globalidad Los Países Que Impulsaban La Globalidad Se Han Quedado Mudos Y La Pregunta Es Pues Desde El Punto De Vista Jurídico ¿Qué Pasa Con Los Derechos Humanos? La Verdad Es Que En Latinoamérica La Organización Panamericana De La Salud Está Casi Ausente Más Bien Encontramos Recomendaciones De La Comisión Interamericana Y De La Comisión Interamericana En El Sentido De Que Los Países Tengan Cuidado En Cómo Están Aplicando Las Medidas Emergentes Para Combatir La Pandemia Y No Hay Realmente Desde Los Foros Internacionales Una Visión De Cómo Deben De Enfrentar Los Gobiernos Gobiernos Que Han Tratado De Ganar Notoriedad Y Han Impulsado Medidas Muy Restrictivas Que Están Generando Reacciones Ahora Que Hay Rebrotes Porque La Sociedad Ya No Acepta Estas Limitaciones A Los Derechos Humanos Y Creo Que En Esto También Hace Falta Mucho Trabajo Porque Lo Que Viene El Embajador De Manera Muy Sutil No Quiso Hacer Un Pronóstico De Cuántos Meses O Cuántos Años Nos Faltan Para La Pandemia Pero Yo Calculo Que Por Lo Menos Todo El Año Que Entra No Tendremos Soluciones Porque La Vacuna De Aquella Que Se Descubre De Que Se Produce De Que Se Pone Distribución Del Mundo O Se Aplica Pues Nos Va A Llevar Más De Un Año Este Entre Los Efectos De La Pandemia Los Rebrotes Entre Los Efectos Económicos Que Va A Generar La Caída De Las Actividades Económicas Va A Generar Muchas Presiones Y Yo Temo Que Los Derechos Humanos Se Van A Ver Muy Afectados Porque Los Nacionalismos Van A Seguir Exacervándose Y Habrá Gobiernos Que Traten De Aprovechar Estas Circunstancias Para Limitar Los Derechos Humanos Y Algunos Otros Que Tratarán De Invocar Pues Más La Convicción Entonces Yo Quisiera Saber Cuál Es La Opinión Del Señor Embajador En Cuanto Al Tema De Los Derechos Humanos Y La Forma Como Los Gobiernos Tienen Que Combatir La Pandemia Tenemos 6 Minutos Más De Manera Que Pues Tendremos Que Ser Muy Económicos En La Respuesta Y Hay Un Par De Comentarios Más Inevitablemente Pido Disculpas Al Público No Poder Tomar Todas Sus Preguntas Pero Si Pudieras Juan Ramón Responde Al Licenciado Contreras Primero Y Luego Vamos Despidiendo La Transmisión Gracias A mí Me 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 Contesto A Raúl Con Mucho Gusto Pero Darle La Palabra Natalia Que Creo Que Tiene Muchas Cosas Que Decir Algunas Sobre Las Que Yo Dije Con Las Que Podrá Coincidir O No Y Otras Atendiendo La 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 Pregunta De Luis Gerardo Y En Un Momento En La Despedida Te Contesto Raúl Sobre El Tema Derechos Humanos Con Mucho Gusto Si Te Parece Enrique Que Hablen Natalia No Bueno Frente Al planteamiento De Luis Gerardo Yo Recordé Esta frase De Bolsonaro Brasil Por Encima De Todos Dios Por Encima De Todos Este Y La Recordé Justamente Porque Tenemos Digamos Cuando Cuando El Multilateralismo Global Está Un Poco Trabado Aunque No Hay De Ninguna Manera Que Renunciar A Él Y México Será Siempre El País Que Defiende Más El Multilateralismo Probablemente En El Orbe Creo Que Hay que Pensar En Otros Niveles De Gobernanza Y Un Nivel De Gobernanza Muy Importante Cuando El Globalismo Está En Jaque Es El Regionalismo Y Yo Si Creo Que La Pandemia Una De Sus Consecuencias Va A Ser Estimular La La Necesidad De Fortalecer A Las Organizaciones Regionales Pero No Solo Desde El Punto De Vista Político Sino Desde El Punto De Vista Funcional Es decir Aquellas Partes Y Agencias De Las Organizaciones Internacionales Que Tienen Capacidades Técnicas De Gestión Y De Resolución De Asuntos Y Problemas Específicos Salud Desde Luego Pero Migración Pero Crimen Organizado Pero Cambio Climático Resistencia Antimicrobianos Agencias Aeroespaciales Esa Parte Funcional Lo Que Yo Creo Es Que Hay Un Gran Incentivo En Este Momento Para Que La Parte Funcional De Las Organizaciones Sea Fortalecida Y Y Para Concluir Porque Había Muy Pocos Minutos El Único Digamos El Problema Que Veo En América Latina Es Que Hay Dos Grandes Países Siempre Brasil Y México Brasil Está Mirando Hacia Adentro Y No Mira Hacia Sudamérica Como Miraba Antes Con Los Gobiernos Del PT O de Fernando Enrique Cardoso Brasil No Quiere Invertir En Regionalismo Latinoamericano Y México Quiere Pero Tenga Enormes Restricciones Presupuestarias Y Para Hacer Este Tipo De Iniciativas Se Necesita Invertir Mucho No Solo En Liderazgo Y Capacidad Diplomática Sino También La Verdad En Dinero Entonces Serían Dos Obstáculos Que Vería A De Que Coincido Con El Optimismo Del Embajador De La Fuente De Con Lo Difícil Que Ha sido Algo Se Ha Hecho Desde México Concelac Cierro Ahí Porque Hay Poco Tiempo Gracias Natalia Juan Ramón El micrófono Ahora Si Me lo Tenía Este Si No Fui Yo Me Lo Habían Bloqueado Por Ahí De La Administración De La Pantalla Bueno Pero Este Hemos Hablado De Los Tres Papeles Fundamentales Que Va A Jugar México El Próximo Año Habiendo Sido Electo En el Consejo De Seguridad Ya Lo Tocamos La Parte Climática Y La Agenda 2030 Que Corresponde a Ecosoft Pero También Fuimos electos Reelectos En este caso Al Consejo de Derechos Humanos O sea Es la Primera Vez Esto Si Es Absolutamente Inédito Que Estamos En Los En Este Momento Para El Sistema De Naciones Unidas Y Por Supuesto Por Lo Que Representa Para México A La Mejor La ONU Tiene En El Pilar De Paz Y Seguridad Muchísimos Temas Pendientes En El Pilar De Desarrollo Sostenible Muchísimos También Pero En El Que Ya No Puede Seguir Teniendo Temas Pendientes Es En Derechos Humanos El Sistema Multilateral Tiene Que Ser De Utilidad Para Las Personas Y La Forma Más Tangible Como Esto Pueda Darse Cuando La Gente Pregunta Con Razón En Todo El Mundo Y A Mí De Qué Me Sirve La ONU Si Pudiéramos Decirle Nada Más Que La ONU Está Del Lado De Tus Derechos Humanos En Los Hechos Sería Más Que Suficiente Para Satisfacer Esa Pregunta Hay Reciente Que Pasó Un Poco Desapercibido Porque Son Tantas Las Noticias Pero Que Fue Muy Importante Y Fue El Documento Que Se Depositó Justamente El 2 De Octubre En La Oficina De Tratados De la ONU En Donde México Finalmente Aceptaba Sin Reservas Todos Los Elementos Del Tratado Contra La Desaparición Forzada De Todas Las Personas Dándole Al Comité Independiente La Posibilidad De Recibir Las Quejas Directas De Los Agraviados De Los Familiares De Los Desaparecidos México Había Suscrito Este Tratado Desde 2008 Pero Se Había Reservado Las Competencias Del Comité Y Esto Impedía Que Las Personas Que Se Sentían Víctimas Que En Este Caso No Nada Más Los Que Fueron Sujetos De Una Desaparición Forzada Sino Sus Familiares Pudiera Directamente Presentarle Su Queja A Este Comité De Expertos Internacionales México Ya Retiró Esa Reserva Un Documento Firmado Por El Presidente López Obrador Ya Se Entregó Formalmente A Oficina De Tratados De La ONU Y Hemos Aceptado Sin Reservas Que Este Comité Empiece A Operar En Nuestro País Algo Importante Raúl Que Tú Lo Sabes Bien Es Que Ese Comité Sus Dictámenes Son Inapelables Entonces México Se Somete A La Jurisdicción Internacional Una vez Más A Través De Un Tratado Para Un Tema Que Es De Una Enorme Sensibilidad En El País Como Son Las Desapariciones Forzadas La Secretaría De Gobernación Nos Dice Que En Los Últimos 14 Años Por Lo Menos 70 Mil Personas Desaparecidas Alrededor De Cuatro Mil Fosas Clandestinas Bueno Pues Ahora Por Primera Vez Las Víctimas De Esas Desapariciones Que Califiquen Como Forzadas Podrán Acudir Directamente A la ONU Y Ahí Veo Yo El Gran Papel Que Pueden Jugar Los Derechos Humanos En La Relación Entre La ONU Y La Ciudadanía Y Por cierto Nada Más Para Concluir Embajador Verrugas Si Me Permites Porque Hace Poco Circuló En México La Versión De Que Nuestro País No Había Apoyado El Tema De Los Derechos Humanos En Venezuela Y Esto Otra Vez Hablando De Infodemia Pues Es Una Información Sesgada En efecto Se Discutieron En Ginebra Pero Yo Tengo Información Y Estuvimos En Comunicación Desde Luego Con Nuestra Representación En Ginebra Se Plantearon Dos Resoluciones Sobre Venezuela Una En Donde Lo Que Se Trataba Era De Aprobar Un Informe Que En Opinión De Nuestros Expertos En Ginebra No Había Sido Analizado Con Rigor Tenía Sesgos Y Además Generaba Un Mandato Para Para Esta Misión Por Dos Años Más Cuando La Tradición Es Que Las Misiones Del Consejo Sean Por Un Solo Año Como No Se Pudo Revisar Con Detalle Y No Se Dio La Explicación Satisfactoria De Por Qué Dos Años México Se Abstuvo Pero Lo Que Si Apoyamos Y Es Lo Que No Se Dijo Es La Resolución Que Asegura La Presencia De La Oficina Del Alta Comisionada Para Los Derechos Humanos En Venezuela Que Mantiene El Diálogo Y La Cooperación Con Venezuela Y Que La Alta Comisionada Va a Seguir Monitoreando La Situación Que Ocurre En Venezuela Y En Particular En Los Casos De Las Personas Que Supuestamente Hayan Sido Privadas De Su Libertad De Manera Arbitrario Así Que Si Estamos A Favor Por Supuesto De Los Derechos Humanos En Casa Y Fuera De Casa Pero También Estamos A Favor De Que Se Cumplan Derechos Humanos Y En Algunos Casos México Por Supuesto Que Se Reserva Si No Ha Tenido La Posibilidad De Analizar A fondo Un Documento O Si Se Nos Plantea Por Eso Les Decía México No Pues No No Es Nunca Sido Y No Va a Ser País De Comparsa No Hay Elementos Y Entonces Nos Abstuvimos Y Razonamos El Voto Es Algo Que También A veces Hay Que Darle Más Peso ¿Por Qué Votamos De Tal O Cual Forma Porque Muchas Veces Hay Razonamiento De Voto Pero Ya A veces Pues No Se Toman El Tiempo Sobre Todo Algunos Medios De Dar Cuenta De Por Qué No Este La Primera Pregunta Que Uno Tiene Y Este Es Lo Que Más Extraño De Mi Vida Académica Es La Capacidad De Hacer Esas Preguntas Todo El Tiempo ¿No? Oigan ¿Por Qué? ¿Por Qué Se Votó Así? Hay Que Escuchar Alguna Razón Tendría Que Haber Entonces El Tema Pues Ahí Va Estar Y Yo Veo Con Mucho Optimismo La Presencia De México Otra vez Un Par De años En el Consejo de Derechos Humanos Si Nos religieron Otra vez Es porque No Lo Hemos Hecho Mal Históricamente Yo Quiero Recalcar Lo Que Se Está Viviendo En La ONU Es Resultado Del Trabajo De Muchos Años De Muchos Diplomáticos De Primera Que Han Estado Representándonos Ahí Con Enorme Dignidad Con Un Gran Profesionalismo Y Que Le Han Dado Un Prestigio Y Una Posición A México En Estos Tiempos Me Ha Tocado El Privilegio De Poder Darle Tiempos Que Estamos Viviendo Del Gobierno Al Cual Represento Y De Mi Propia Concepción De Lo Que Debe Ser Un Sistema Multilateral Que Esté Más Al Servicio De Las Personas Y Que Nos Ayude A Proteger Al Planeta No Hay Otro Objetivo Que Esos Y Con ello Yo Me Despido Y Le Agradezco Al A A A Su Presidente Y Al Director Ejecutivo La Invitación Y Como Siempre Natalia Un Gusto Y Un Privilegio Compartir Contigo Tus Puntos De Vista Que Siempre Me Enriquece Muchísimas Gracias Juan Ramón En Lo Personal Y Como Miembro De La Carrera Climática Mexicana Te Quiero Felicitar Así Que Estás Haciendo Una Huella Muy Muy Importante En La Diplomacia Te Diría En El Plano Personal Que Bienvenido A La Porque Es La Rama De La Diplomacia Quizá En La Que Se Siente Uno Más Acompañado Y A La Vez Más Solo Hoy Hicimos Una Cosa Muy Rara Quizá Fue Un Planteamiento Runo De Mi Parte De Que Nos Comimos El Pescado Entero Cuando El Mutilarismo Hay que Comerlo Como Sashimi ¿No Es Cierto? Pero Decidimos Entrar Al Al Robarlo Completo Y aquí Estamos Y Natalia Fue Parte De La De Los Pulpables De Que Lo Hemos Hecho Así Porque Tiene Una Visión Muy Periférica Una Visión Y Nos Dejaste Varias Tareas Juan Ramón Creo Que Desde el Punto De Vista Académico Considerar Natalia Probablemente Desde el Punto de Vista Del Aspen Creo Que Si Tenemos Que Hacer Ese Sashimi De Manera Más Ordenada Ir Las Labores Dentro Del Consejo O De Los Consejos De COSOC También Me Parece Que Es Importantísimo Lo Que Viene Y Bueno Como Es Por Temporal Más Que De Riego En El Consejo De Derechos Humanos Pues Ahí Cuando Se Produzca La La Ocasión Lo Haremos Pero Creo Que Podemos Hacer Un Acompañamiento Si Tú Nos Lo Permites Es Importante Desde La Plataforma Que Estamos Construyendo En El Aspen En México Para Que Se Conozca Mejor El Trabajo De La Misión Se Conozca Más La Posición De México Y El concepto Del Multilateralismo Que Pues Ya Lo Muchas Gracias A nuestros Panelistas Muchas Gracias Director Raúl Contreras Por Estar Aquí Presente Gracias Enrique Extraordinaria Coordinación Y Gracias A todos Por Estar Presentes Nos Vemos En El Próximo Webinar Muchas Gracias Buenos Días Hasta Luego Una Producción De UVM Radio